Música Saludos, tiempo de caldeporte en canal 54 de Pozo Blanco en este lunes 13 de septiembre que arrancamos como siempre con el marcador deportivo del fin de semana En el grupo cuarto de la segunda red, paso firme del Córdoba Club de Fútbol en el arranque liguero Ayer ganaba por tres goles a uno al Cádiz B, tantos de Willy, de las Cuevas y Adrián Fernández El gol del equipo gadita lo anotó Pedro Benito El equipo de Germán Crespo, junto al Coria, Villanovense y Cacereño lideran este grupo pleno con dos victorias en dos jornadas disputadas, seis puntos Tercera red, grupo décimo, primera jornada Agrupación Deportiva Ceuta B1, Córdoba B1 Gerena 4, Sevilla C1 Rota 1, Agrupación Deportiva Cartaya 3 Atlético Antoniano 1, Juanfran en el 90 Club Deportivo Pozo Blanco 1, Diego Gamis en el 45 Cabecense 1, Tomara Estero Conil 0, Puente Genil 0 Utrera 1, Recreativo de Huelva 2 Y Jerez Club Deportivo 2, Unión Deportiva Los Barrios 1 Descanso el Ciudad de Lucena Los primeros líderes en este grupo décimo con tres puntos Gerena, Cartaya, Recreativo, Jerez Club Deportivo Rival del Club Deportivo Pozo Blanco el próximo fin de semana Y Cabecense con un punto está sexto el Club Deportivo Pozo Blanco Antoniano, Ceuta, Córdoba B, Conil y Puente Genil Y no han puntuado el Ciudad de Lucena que descansó Los Barrios, Utrera, Tomara, Rota y Sevilla, Cecolista La tabla de goladores en el Club Deportivo Pozo Blanco en esta temporada 21-22 La ha abierto una de las incorporaciones del Club Deportivo Pozo Blanco Diego Gamis Resultados de la vuelta de cuartos de final de la Copa Rafa Delegación Cordobesa Lucecordos, Peñalos, Leones 0 Bujalance 2, Aguilarense 0 Castro del Río 1, Almodóvar del Río 1 Y el Carpio 3, Peña, Roya 0 Jugarán las semifinales Lucecord, Bujalance, Almodóvar y El Carpio Y el próximo fin de semana comienza la liga en la primera andaluza La Peña y los Leones viaja a Villaviciosa Fútbol femenino, Grupo Su, Reto Iberdrola, segunda jornada Córdoba Club Fútbol 2, Club Deportivo Juan Grande 3 Madrid Club Fútbol Femenino B3 Lucía Pardo, María Portolés Imabel en el 86, Club Deportivo Pozolvense Femenino 2 Adelantó Natalia Montilla El 2-2 lo puso Victoria Arevalo Más resultados Cacereño 2 Elche 0 La Solana 0 Santa Teresa de Badajoz 0 Femarguín 2 Fundación Albacete 3 Castellón 3 Tenerife B1 Alhama de Murcia 4 Granada 0 Itacuense 1 Real Betis B0 Manda en solitario en la tabla clasificatoria La Lama de Murcia con 6 puntos 4 Cacereño, Juan Grande y Madrid B Que mantendrían de terminar ahora la liga La segunda categoría del fútbol femenino nacional Y por evitar el descenso a la nueva categoría que se creará la próxima temporada Tacuense y Santa Teresa con 4 puntos 3 Castellón, Córdoba, Fundación Albacete, Betis B y Granada El Pozolvense décimo segundo con un punto los mismos que la Solana Que será el próximo rival del equipo pozolvense No este fin de semana que para la liga Sino el domingo de feria Un punto también el Tenerife B Sin puntual Femarguín y Elche La tabla de goladoras en el Pozolvense La encabeza Victoria Arevalo con dos goles Marcó la primera jornada Cacereño Y el sábado en Madrid Y Natalia Montilla que también marcó en Madrid La localidad cordobesa de Baena Acogía este pasado fin de semana La Copa Diputación de la Tercera División de Fútbol Sala En la que han participado los cuatro equipos cordobeses Que militan en el grupo décimo séptimo de la Tercera División Nacional La primera semifinal Disputada el sábado Midió al equipo anfitrión El baenense Atlético Club Fútbol Y al Boca Juniors de Priego Con ventaja del equipo prieguense Por cuatro goles a cinco La segunda semifinal Midió al Club Deportivo Pozolanco Fútbol Sala Otogares Vilaplana Y al Club Deportivo Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad B Con victoria del equipo capitalino Por cero goles a cuatro El domingo se celebraba el tercer y cuarto puesto Y la gran final El equipo pozolvense Terminó cuarto Tras perder Frente al Atlético Baenense Por tres goles a cero Los anfitriones fueron terceros Y la gran final La ganó el Club Deportivo Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad B Que ganó cinco goles a dos Al Boca Juniors de Priego A la postre rival Del equipo pozolvense El próximo domingo a la una del mediodía En el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda En la primera jornada En el subgrupo dos En la temporada 21-22 Del grupo décimo séptimo De la Tercera División Nacional de Fútbol Sala Vamos ahora con resultados de encuentros de pretemporada El Atlético Villanueva Fútbol Base Ganaba en la mañana de ayer Por un gol a dos Al Club Deportivo La descarga De Alberto Dueña José Carlos Adelantó al cuadro jarote En el 19 El expozolvense Medina Hizo el 0-2 En el 52 Y Jesús Yergo Anotó el gol Para la descarga En el 85 El equipo Benjamín Que competirá Esta próxima temporada En la Provincial Cordobesa Terminó tercero En un torneo celebrado En Apademar El equipo de la escuela Que dirige Xeraz Perdió Frente al Seneca Y ganó al Juanín y Diego Y Montilla Dos encuentros Que los chicos de Xeraz Disfrutaron del fútbol Y fueron superiores A sus rivales Terminamos el repaso A los resultados futbolísticos De este pasado fin de semana Felicitando al Atlético Espeleño Y a su entrenador Juan Carlos Quero El último en ascender Al Club Deportivo Pozo Blanco A categoría nacional Que se proclamó Subcampeón de Andalucía Tras perder Después de 30 penaltis 14-15 Contra el Atarfe En un partido igualado Que finalizó sin goles Enhorabuena al Atlético Espeleño De Juan Carlos Quero Que conseguía el pase Para estar en la fase previa De la Copa del Rey Páginas Polideportivas Otro lunes más Nos llegan Buenas noticias Del mundo del ciclismo Concretamente Corretín Que este fin de semana Ha estado En la MTB De Chillón En Castilla-La Mancha En categoría cadete Campeón Álvaro Gómez Ruiz Suscampeón Pablo Cabrera Muñoz Categoría Junior Tercero Javier Fernández Fernández Y en categoría Sub-23 Suscampeón Juan Francisco Jurado García Tercero Javier Tribaldo Gómez Enhorabuena a todos El espectáculo Doble Aguo Balomano Pozo Blanco Ganaba 36-33 El pasado sábado Al Ars de Palma del Río Partido de evolución De visita Del que se jugó El pasado 28 de agosto Y que terminó Con la victoria Del equipo palmeño 34-28 Al equipo pozo blanco Le quedan Dos Encuentro más De pretemporada Antes del inicio liguero Los dos serán a domicilio En Sevilla Frente al Balomano Triana Y en Málaga Frente al TROC Málaga B Hablando de Balomano Nuestras felicitaciones Al joven Eduardo Escobedo Que viene de disputar La primera Supercopa de España De Balomano Playa Celebrada en Melilla Proclamándose campeón Enhorabuena Y este pasado fin de semana Las pistas municipales De pádel De la ciudad deportiva Del recinto ferial Acogieron El torneo Preferia Homenaje A Modesto Sánchez Por su implicación Con el club Padel Pozo Blanco Y en general Con el deporte Pozoalbense A lo largo de la semana Le pasaremos Una más que emotiva Entrega de premios Al club deportivo Pozo Blanco Se le escaparon Dos puntos En la noche De ayer En Lebrija Empate 1 En el marcador Se adelantó Diego Gamis Para el club deportivo Pozo Blanco Al filo del descanso En el 90 Empató Para el equipo De Lebrija Juanfra Reparto de puntos En el municipal De Lebrija En el partido Inaugural Del grupo décimo De la tercera red Tomó la iniciativa En el juego El equipo de Lebrija En el minuto 8 Tuvo este acercamiento Por mediación De Alex Macías Su lanzamiento Se marchó fuera En el 22 Hay este centro De Jarana Donde no llegó nadie Hasta el minuto 28 No creó La primera ocasión De peligro El club deportivo Pozo Blanco Con esta falta Que bota Carlos Moreno Próxima Al semicírculo central Terreno Del equipo local Que terminó En córner Precisamente Tras un saque De esquina Hay este remate De Iván Con la testa Que se marcha afuera Y en la segunda Llegada del club deportivo Pozo Blanco En jugada de estrategia Falta lateral Que bota Carlos Moreno Y en el segundo Palo libre de marca Diego Camis No perdona Y pone al club deportivo Pozo Blanco Por delante En el marcador No hubo tiempo Para más El paso por vestuario Fue el club deportivo Pozo Blanco El que primero Buscó la portería De Andrés Con esta falta En tres cuartos De cancha Del Jarote Zara Que se marcha afuera Pudo empatar El cuadro local En el 49 Román A bocajarro Y con la testa Pone a prueba A Sillero Paradón Del cancerbero Pozo Alvense De nuevo A balón parado Lo intentó El cruce deportivo Pozo Blanco En el 62 Con esta falta De Diego Gamis Que paró El portero Jugada para la polémica En el minuto 68 La parroquia Lebrijana Y dio penalti Por unas manos De un jugador Pozo Alvense Dentro del área El Atlético Antoniano Apretaba Buscando gol Del empate En el 79 Ahí este lanzamiento De Valenzuela Desde fuera del área Que se marcha Fuera por poco Y en el 83 Un centro chus De Alen Macía Que paró Sillero Y en el 90 Llegaba el gol Del empate Tras un saque De banda Por el costado Derecho Despeje en corto De Valentín El balón Le quedó muerto A Juanfran Que no perdonó Empate a uno Primer punto Que suma El club deportivo Pozo Blanco En una cancha Que especialmente No les es muy favorable Hace ya Varias temporadas Que el club deportivo Pozo Blanco No consigue ganar Si empatar Como ayer Y la pasada temporada Que se empató A dos A las órdenes De Espina Domínguez Del colegio nubense Que mostró Cartulina amarilla Y a los locales Domingo Jarana Y Jorge Y en el club deportivo Pozo Blanco Agus Lara Y Carlos Moreno El atlético Antoniano Formó con Andrés En portería Álex Macía Alberto Juanfran Román David Toros Salido En el 55 Domingo Jarana Que dejó su lugar A Pablo En el 80 Ismael Instituido por Nacho Cordero En el 55 Alberto Sánchez Ángel Nacho Marín Que dejó su lugar A Jorge En el 80 Y Jesús Romero El primer once De Antonio Jesús Cobo Fue formado Por Antonio Sillero En portería Con Lara Ángel García Álex Camacho Águs Carlos Moreno Que dejó su lugar A Fran Gómez En el 65 León Sustituido por Tomi Montenegro En el 57 David García Diego Gámez Que dejó su lugar En el 89 A Samuel Manu Moya Y Zara Que fue sustituido Por Valentín En el 57 El 0-1 Diego Gámez En el 45 El 1-1 Juanfran En el 90 Vamos ahora Con la valoración De los técnicos Que debutaban Al frente De sus banquillos Manu Fidalgo Es el entrenador Del Atlético Antoniano La sensación Al final Como se suele decir Es un poquito amarga Porque creo que La primera parte Menos los últimos 10 minutos El equipo Lo que hemos trabajado Durante la semana Que era Ganar segunda jugada Y jugar en campo contrario Con un poquito de velocidad Creo que el equipo La plasmó a la perfección Bajo mi punto de vista Los primeros 30 Y luego claro Te meten el gol Que te meten Por un error que cometemos Y al final Bajas remorque Durante todo el partido Creo que el equipo Ha creído Que es lo que ha hablado En el descanso Que hay que creer Hasta la última hora Que el equipo estaba bien Que el equipo estaba bien Concentrado Con una ilusión tremenda Y creo que al final Creo que ha sido El empate justo Y además Por dos fallos A balón parado Que es lo que se insiste Uno en contra vuestro Y el otro Al favor le penaliza a ellos Yo creo que es justo Sí, correcto Al final Lo llevamos hablando Durante toda la pretemporada Que para mi punto de vista El tercera división El 80% Es el balón parado Y el equipo Que menos errores cometa Es el equipo Que tiene muchas opciones De ganar los tres puntos Y así se ha visto Al final Cometes pequeños errores Y te cuestan partidos No es fácil arbitrar Pero el penalti Se ha visto Bueno Por lo que me dicen Ha sido penalti claro Que se ha visto En la televisión Pero tampoco Hay que poner excusa El penalti También Román El chaval La tenía ahí Una clarísima Se la han contado El portero en los pies Y bueno Al final Como te he dicho antes Creo que el empate Ha sido lo más justo Creo que el público Es una muy buena Una muy buena sensación De lo que el equipo Ha plasmado Sí Es lo que Eso es Yo desde que llegué aquí Me preguntaron Más o menos La misma pregunta Que qué es lo que Le podíamos decir A la afición Y lo que le prometí Y creo que el equipo Lo ha plasmado ahí Trabajo, trabajo Y una ilusión tremenda A partir de ahí Todos sabemos que es fútbol Todos nos gusta ganar A mí el primero Pero sabemos que también Nos enfrentamos buenos rivales A buenos jugadores Y creo que El equipo ha estado a la altura Vamos ahora Con la opinión En torno al partido Del entrenador pozo Vence Antonio Jesús Cobo Pues yo creo que el resultado Lo dice todo Y además Los momentos En los que se han conseguido Los goles Partido superigualado Que era lo que esperábamos Que se iba a decidir En las áreas Que posiblemente Se decidiese En un balón parado Y Y hombre No es casualidad Que se haya Hagan sido los goles En el 45 Y en el 90 O 91 Más igualdad No podía haber Nosotros Lo primero que tenemos que hacer Es intentar ponernos por delante Como hemos hecho Y luego Pues evidentemente Defenderlo bien Y saber que Que a medida que pasaran Los minutos Íbamos a tener muchísimo más espacio Íbamos a poder tener más la pelota Como es normal En este tipo de partidos Con este resultado Lo hemos podido matar La segunda parte Y no lo hemos hecho Y al final pues En un balón parado En un saque de banda En un barullo Pues a entrar el gol Y ya está Posiblemente acá justicia El marcador a lo que se ha visto Aunque nos vamos con un Con un mal sabor de boca Porque lo hemos tenido en la mano Y se nos ha escapado Pues al final Quizás yo al principio Mejor Después verán que hay una jugada En el segundo tiempo Que es polémica Un penalti Que se ve claro En la repetición La verdad Y bueno Y una que se ha acatado Por todo Bajo la línea Si es penalti Si no lo has visto El árbitro no es penalti Y lo que digamos Luego después Y no te lo digo Porque haya sido En esta área Además que sinceramente No lo he visto Nosotros también La de la casa La que ha sacado Sillero Era una ocasión muy clara Nosotros también Hemos tenido Otras dos en la contra Muy claras Pero al final Yo creo que Ha sido El choque Muy igualado Tanto en las áreas Como en el balón parado Y en el juego Y que se decide Pues por eso Todo lo demás A medida que pase el tiempo Te darás cuenta Que este tipo de partidos Suelen ser así Posiblemente Si alguno de los equipos Viese ganar el partido Igual no hubiese sido justo Pero te repito Que nos vamos Con un más sabor de boca Porque lo hemos tenido Ahí en la mano Al final Ya está Ya está Y acaba de empezar Y ya está Y antes de terminar Nuestro agradecimiento Público A los compañeros De la televisión De Lebrijas Que amablemente Nos han cedido Las imanes Del partido Un partido al completo Que lo podrán ver No mañana Porque tenemos El pleno ordinario Del mes de septiembre Adelantado por aquello De la feria y fiesta De nuestra señora De Mercedes A mañana Martes 14 Así que el miércoles Podrán ver Íntegramente El encuentro inaugural De esta temporada 21-22 En el grupo décimo De la red Y ese empate Entre el Atlético Anteiniano Y el Club Deportivo Pozo Blanco Lo dejamos aquí Gracias como siempre Por la atención Que nos prestan Y muy buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!